En los últimos meses, Colombia se ha enfrentado a una crisis social sin precedentes. Ya antes de la pandemia, el desempleo venía en aumento, asesinaban líderes sociales y masacraban jóvenes. A eso, hoy debemos sumar que millones de familias se exponen diariamente a enfermar para intentar sobrevivir. Sin embargo, para desdicha de los que han gobernado siempre, este país cambió, y por más miedo que busquen generar, millones han despertado. Tal vez, esa sea la razón para que acuden a la violencia, pero ahora, todos los que buscamos un país mejor, sabemos que el arma de Colombia tiene esperanza. Y volveremos de nuevo, y las calles se llenarán de dignidad, de hombres y mujeres valientes que aman profundamente su tierra, y tienen el deseo de poder tener una patria que les pertenezca. La historia es nuestra, y la haremos sumándonos poco a poco, todas y todos a un huracán que cambiara todo, a un tiempo perfecto para un momento histórico. Nos vemos en la calle.